¡Ey! ¿Qué? Además de eso, tenemos aquí a Felaini, que como veis Lo tenemos ya cerrado, ¿vale? Lo tenemos ya cerrado Para que se vaya, y tenemos Aquí a Dani Ceballos, que También está cerrado ya, para que venga En este caso nuestro equipo, también anda Por aquí Sojunku, pero Sojunku yo creo que Es un jugador al que no vamos a fichar, ¿vale? Al final Nos da el presupuesto para traer a Davinson Sánchez Y es el jugador al que hemos traído, ¿no? Y de momento como en cuarto central tenemos A Mukiel, así que Sojunku, bueno, pues es Una opción interesante, pero Otra opción que se va a quedar en el Leicester Leicester al que nos vamos a enfrentar ahora Pues nada, vamos a hacer el equipo para este primer partido Mukiel puede jugar De lateral del hecho, cosa que acabo de conocer Y Lucas Paquetá va a jugar arriba Solo son los dos únicos cambios Para este partido con el Leicester, 95 de Espíritu Vamos a saltar Y vamos a conseguir La primera victoria del episodio, 0-4 Ganamos al Leicester, buen partido, buena victoria Y 6-6 de momento En la Premier, ¿vale? No es un mal comienzo También ganamos las dos Supercopas, así que de momento Estamos teniendo un buen comienzo ¿Vale? Estamos teniendo un buen comienzo de temporada Lucas Paquetá que gana Gana un punto de media O sube un punto de media Y tiene ya 80 Bien, interesante, es bueno que suba Y además un jugador que acaba de llegar al equipo ¿No? Eso mola Tenemos aquí un jugador que Pilla rol en el equipo Trabajador ¿Vale? Trabajador no rol para Gallar Y nos metemos ya en el último día de mercado Y ya sin prácticamente nada que hacer Como veis, Fellaini ha abandonado el equipo Ceballos se ha unido Y hay novedades con Cobar Vamos a mirar el dorsal Si a Ceballos se lo ha puesto el 17 Sí Vale, pero espérate ¿Va a ser Ceballos el defensivo? No, el defensivo va a ser Hernández Vamos a hacer este cambio de Hernández-Ceballos Porque yo creo que... A ver Ceballos no va a ser el defensivo No, ni de coña Eh, vale Eh, hemos hecho ese pequeño cambio Que no es demasiado importante Fellaini se ha ido Fellaini se ha llegado Y tenemos aquí una negociación por Cobar Al igual que tenemos una negociación por Looney Eh, ¿lo de Cobar qué es? Lo de Cobar es una cesión 19 años aún Sí Podríamos Podríamos cederlo, sí A ver, 87 Vale, lo vamos a dejar en un 87% Esto se come 3 horas Realmente no tenemos nada más que negociar Bueno, no, esto de Cobar y Astar Es que no tenemos otra cosa que negociar Así que da igual gastar 3 horas en una negociación de mierda de Cobar, la verdad Es que quitando eso Habría que sacar cedido a Chong Pero claro, si no recibimos una oferta por Chong No puedo cederlo Vale, es una realidad Vamos a avanzar otras 3 horas Quedan 9, vale Quedan 9 Ahora aceptaremos la cesión de Cobar Si no ha ido ningún problema Que no lo hay Y llega Chong Llega una oferta por Chong Vale Pues tenemos 9 horas para negociarlo de Chong Bueno, 9 9 no vamos a tener Vamos a rechazar esto de Bobba Una oferta de Boca Juniors En fin Y vamos a aceptar esto por Cobar, vale Se come esto 2 horas Nos deja con 7 horas para negociar por Chong Vale, como no hay que negociar ya por nadie más Ya sí que sí No hay que hacer ninguna negociación más Pues Tenemos ahí 7 horas Si se come 3 en una negociación y 3 en otra Pues Podremos aceptarlo, ¿no? Con esa Hora libre que quedará Eso ni lo voy a rechazar, ¿vale? Y lo de Looney A ver, Looney no es el mejor jugador Pero Sacarlo del equipo es la solución Nos quedamos sin tercer portero realmente Si sacamos a Looney Entonces Vamos a dejarlo así Y ya está Le ponemos un año aquí a Chong Le vamos a subir aquí el precio Se lleva 3 horas esto Nos quedan 4 Es decir, que podemos negociar una vez más Y además de negociar una vez más Nos quedaría una hora para Terminar de aceptar esta Cesión por este jugador Que como digo Es el último que vamos a sacar del equipo Al menos en este mercado Ya veremos más adelante Pero en este mercado Es el último jugador que vamos a sacar Nos queda una hora Y si ha aceptado Este jugador se irá a cedido Efectivamente Ha aceptado El Empoli Y Chong que se va a cedido al Empoli, ¿vale? Otro jugador que sacamos del equipo Y poco más Poco más, la verdad No, sé que realmente no hemos visto nada en este episodio Pelaini Pelaini se ha ido Y Ceballos ha llegado Pero eso ya lo habíamos cerrado en el anterior Y aquí hemos cerrado Las cesiones de Kovar y Chong Equipo del mes Con Lukaku y Fred Bueno, un par de jugadores del equipo Podría haber alguno más Sé que hemos ganado los dos partidos Pero bueno Tampoco nos vamos aquí a quejar Y lo que parece que tenemos ahora Son partidos internacionales Como veis aquí se han roto Las negociaciones con todos los jugadores Que hemos dejado ahí abiertos, ¿no? Looning Pues lo teníamos todo cerrado realmente Para venderlo No era un mal precio Pero nos quedamos sin tercer portero realmente No sé si vendemos a Looning Quizá para la próxima temporada Incluso para el mercado de invierno Podamos vender a este jugador Y podamos traer un portero así Riyen, ¿no? Un Buffon Un Casillas Un Van der Sar Casi Van der Sar no me lo haría, ¿eh? Porque Es leyenda del United Pero no estará Bueno Llega el partido con la selección turca Esto Esto es interesante Creo que es la primera La primera La primera vez que tenemos aquí a la selección turca Y realmente No voy a cortar ni idea Vamos a hacer un once Vamos a hacer un once Un once Que me tendré que fijar La verdad Porque estoy viendo que Laterales directos Solo tengo uno Bueno, de momento estoy viendo Que tenemos esa carencia No sé si hay alguna más Seguro Dufan, por ejemplo Tiene más media que Tec de mira Después tenemos Este de 77 Pero ese de 77 Así que no es mejor Aquí tenemos Tres Tres media puntas Pero tenemos a Calanoglu fuera Calanoglu de media punta Tiene 83, tío Y después tenemos a Ocio Kov Tenemos a Yacizi Y a Tosun de delantero Turán de media punta ¿Cuánto tiene? 79 también No tiene más de los que hay ahí Y tenemos aquí como otra opción A Unal Bueno, ya veremos Bien la selección Pero esto de momento Es lo mejor que tenemos Y lo único que vamos a hacer Para este partido Es cambiar a Tosun Por Unal ¿Vale? Porque Tosun está Está naranja Vamos a saltar los partidos Los partidos con la selección Ya sabéis que me gusta Hacerlos en modo entrenador Para que vaya subiendo El espíritu y tal Pero es que Estos nos pillan En medio del episodio No voy a cortar aquí Para hacer esto en modo entrenador Y después volver Sinceramente Por eso hoy Intentaremos acabar el episodio Justo antes del siguiente parón Hay jugadores cedidos Cuyo rendimiento ha mejorado De forma notable No sé, eso está muy bien Pero si no me dices quién A ver, vamos a poner a Tosun Yo creo Y vamos a dejar Este once titular Y hasta que no tengamos Ya miraré yo Para hacer en modo entrenador Ya miraré yo Para arreglar un poco La convocatoria Pero vamos a poner El hipotitular Y fuera así Total Estos partidos no son importantes Son amistosos Ángel Gómez Ángel Gómez ha subido Vale, gracias Porque me dices antes Que los cedidos Están rindiendo bien Pero no me dices Que ha cedido Y ahora sí Me ha dicho que es Ángel Gómez Que sube Comienza la Champions Comienza Sí, efectivamente Comienza la Champions Tenemos partidos Contra el Pau Y sinceramente Se me han olvidado mirar En partidos de hoy Vale, hay un Uff, uff Uff, que grupo de Champions ¿No? El Pau Que es una mierda Pero nos ha tocado El Atlético Y nos ha tocado El San Etienne Vale Manchester City O Atlético de Madrid Derby O partido Importante en Champions Pues no sé Qué es lo que veremos Pero vamos a entrar Un momento aquí A la negociación Uff, de verdad ¿A qué? ¿A quién se le pasa Por la cabeza Que a mí me interesa? De Punto Suárez Que será Damián Suárez Quizás Kiko Femenia O Elbedi ¿A quién se le pasa Por la cabeza Que a mí me interesa Un jugador de esos? Yo tengo de lateral A Diogo Dado 76 Que tiene un punto menos Solo un punto menos Y tengo a cancelar El titular con 83 ¿Por qué? ¿Por qué el juego piensa Que a mí me hace falta Un lateral de 76 y media? Pues no lo sé Como tampoco sé Porque acabo de cargar El Manchester United Y no me parece bien esto Pensaba Pensaba Daba por hecho Que esto estaba arreglado Y que esto estaba ya guardado Como la nueva Del Manchester United Porque sí Vamos a jugar con esta Y pensaba que ya estaba Guardado y todo Pero no No está guardado No pasa nada Hacemos esto un momento Me salgo sin querer ¿Vale? Me salgo sin querer Vamos a venir aquí Guardamos Y este es el nuevo Manchester United En el que vamos a jugar Con media punta Vale, media punta Que realmente es MC Es poca Sin más Vamos a preparar al equipo 97 Espíritu Hemos hecho Varios cambios Y nos enfrentamos Al Pau ¿Vale? Primera jornada De la Champions Y victoria Victoria por 0-4 Joder Estamos bien Estamos bien con las goleadas Estamos bien Yo no me voy a quejar Si seguimos así goleando Pues mejor La temporada pasada Fue la temporada del 1-0 Ganamos muchísimos partidos Por la mínima Y esta temporada Pues bueno Estamos mejor Hoy hemos goleado antes Y goleamos ahora también Me gusta Me gusta Está claro que hemos dado Un salto de calidad al equipo Eso es evidente Desde que hemos llegado De hecho ganamos Ganamos el triple de la pasada temporada Y no teníamos un equipazo ¿Vale? No teníamos uno de los Cuatro o cinco mejores equipos Sinceramente Pero esta temporada Bueno pues hemos dado Un salto de calidad Con varios jugadores ¿No? Y se nota Me había llegado algo Vale, entrenamiento Sí, era entrenamiento Que Saulo había aprendido Capitanía Vamos a ver Si alguien puede aprender Uf Mi espíritu de lucha Ni hace la manga Ni Capitanía Que son tres habilidades Muy interesantes Pues sinceramente Vamos a ponerle Para penaltis a De Gea Por si acaso No sé No se me ocurre otra cosa Y ahora El partido contra el Swansea A ver Que no vamos con el mejor espíritu A este equipo Yo creo que es algo A este partido Perdón Creo que es algo evidente Tenemos 74 Es que es bastante bajo He puesto los que mejor están Sin más Sin mirar nombres Sin mirar nada Pero creo que Voy a poner a Pogba Creo que voy a poner a Pogba Voy a dejar hacer Es que Pasa de 78 a 91 Voy a poner a Pogba ¿Vale? No me la voy a jugar Con 70 y pico de espíritu Vamos a ir con 91 Y vamos a ganar a Swansea ¿Verdad? Sí, 5-2 Vale No sé Quizá deberíamos haber quitado a Pogba Quizá deberíamos haberle dado Algo de descanso No lo sé Pero es que Es brutal Cómo baja el espíritu Necesitamos Otro jugador Con un rol Parecido al de Pogba Que nos permita subir El espíritu de equipo Con la capitanía Eso O hacer más partidos En modo entrenador Pero claro Eso es algo que tampoco Podemos hacer en este momento Tenemos aquí La convocatoria De la selección turca Vale Vale Que no sé Vamos a mirar Que podemos hacer Con la selección turca ¿No? Está claro que nos sobra Medio centro defensivo El que menos media tiene Es Tegremir Así que Tegremir Lo siento mucho Pero Pero es que ahora mismo sobras Vamos a mirar por He puesto por valoración Vamos a mirar por posición realmente Y lo que nos hace falta Es un Lo que nos hace falta Es un lateral derecho Vamos a mirar Que laterales derechos Turcos tenemos Y Rápidamente Pues Ponemos al primero Que es Gonul 77 de media ¿Tiene Gonul más media Que el otro lateral? No tengo ni idea La misma Tiene la misma media ¿Qué está? ¿Sin equipo Gonul? Está libre Igual por eso no estaba La selección Ni idea Vamos a mirar centrales El peor central que tenemos Tiene 75 Y por aquí aparece Otro central de 75 26 años No sé qué edad tiene este 25 Vamos a dejar a este Como portero No hemos mirado Porteros 77 Y 77 están igual 31 años tiene ese 30 tiene este Es la misma tontería Como medio centro defensivo Ya veis que Bueno La formación de la selección turca Es con dos medio centros defensivos Tenemos cuatro Dos titulares y dos supremos Me parece correcto Vamos a mirar Si hay alguno con más media Aunque lo dudo Eh... Nada El peor central es el primero que aparece Como medio centro Aparece Velozoblu Con 80 Hombre Hombre con 80 Hombre Yo creo que es mejor No sé si este jugador Podrá jugar Sí Puede jugar como defensivo también Sí Pero me parece Me parece una buena opción Y después Ya veis por aquí Tenemos media punta 78 Este último media punta Vamos a mirar Vamos a mirar si hay algún media punta mejor Algún interior izquierdo Interior derecho Vamos a mirar Eh... Aparece por aquí Eh... Zijerzi Que es medio centro Este ni es defensivo Ni es ofensivo Es medio centro Sin más Eh... Podría ser una opción Tiene la misma media Así que tampoco No sé Teniendo la misma media Vamos a dejar al que está Después tenemos aquí En el interior izquierdo Que es Frey Podría jugar como media punta Pero tiene la misma media 78 Y si nos vamos al interior derecho El mejor que aparece es Hombre Hostia Es que este Hombre No podrá jugar de media punta Pero... Tiene 20 años ¿Sabes? Tiene 20 años Vamos a llevarnos a Hombre Aunque no encaje demasiado Quizá en el sistema De juego Pero bueno Puede ser Puede ser interesante Como media punta es entonces Los que diríamos Conociakup Omur Yacizi Maggi Kalanoglu Y Turan Si no me equivoco He contado 6 3 titulares 3 suplentes Y como delanteros Tenemos a Tonsun Y a Unal Vale Esto es algo necesario Esto es algo que teníamos que hacer Mirar la selección Un poco Teníamos que mirar un poco Así por encima Eh... Vale El mejor media punta Es este de 78 Que me vamos a quitar Después como extremo Aparece 6 de 70 y pico Por la derecha Under 79 Enremor 79 También Uff 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 Se complica un poco Quizá deberíamos quitar a Turan Y llevar a uno de estos No lo sé Como delantero Que es lo mejor que aparece Bozok Yilmaz Eh... Podríamos llevar a Under Podríamos llevar a Enremor Podríamos jugar con extremos En vez de jugar con 3 media puntas Al final hay muchas opciones Hay muchas variantes Que podemos usar Vamos a quitar a Turan Vamos a quitar a Turan Y al otro Y vamos a llevar a Enremor Y a... Y al otro Que ahora mismo No sé cómo se llama Por aquí aparece Colcantore Jugador Jugador mítico Mítico que tuvimos en... En el modo carrera En Madrid FIFA 16 Si no me equivoco No sé si queda alguien En este vídeo Que... Que recuerde eso FIFA 16 Modo carrera Con el Madrid Si no recuerdo mal La primera o la segunda temporada Fiché a este jugador A Goca Antone En fin Eh... Llevamos a Under y Amor A la selección Y... Bueno, poco más No vamos a tocar mucho más ya Vamos a dejarlo así Ya veremos qué formación ponemos Ya veremos qué hacemos con la selección Pero ahora mismo Eso no es lo importante Lo importante es el partido Contra el Nottingham Forest Y el siguiente Contra el Manchester City Ese derbi Ese derbi de Manchester Que va a ser interesante 15 jugadores en la lista Vale Correcto Y por aquí está todo el jugador Bueno, esto es la misma tontería De siempre, ¿no? Enseñarnos los jugadores Que han sido convocados Y ahora Partido contra el Nottingham Forest Seguimos con la liga De momento pleno de victorias Hemos empezado bastante bien Y goleando, ¿eh? Goleando en varios de los partidos Y vamos a por otro partido Más Bueno, entra Hernández Entra Vinicius Y entra Looning En la portería 90 de Espíritu Y vamos a ganar al Nottingham ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y goleando otra vez, tío Estamos bien Estamos muy bien, tío 0-3 Victoria contra el Manchester City Y ya Contra el Nottingham Forest Perdón Contra el Manchester City Jugamos ahora Y sinceramente No sé qué voy a hacer Si jugar contra el City Si jugar contra el Atlético Quizá lo ideal sería Hacer un modo entrenador Este del City Y para el siguiente episodio Empezar con un modo entrenador Contra el Atlético de Madrid Quizá es la solución Y quizá es lo que hagamos Ángel Gómez está desatando potencial Y acaba de subir a 69 Es bueno que desate potencial Ahora mismo está en una media muy baja Tiene que subir bastante Pero es un jugador con bastante potencial Ya lo sabéis Este Ángel Gómez En FIFA tiene muchísimo potencial Y ya entiendo que aquí en el PS Igual no tiene tanto O igual tiene más incluso No lo sé Tener a Pogba la plantilla Es como disponer de otro Director técnico Sobre el Césped Armador de juego 3 Pogba cada vez Es más indispensable En este equipo No sé si os habéis dado cuenta A ver Pues es lo que hay ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer? Negociaciones Otra vez, tío Bueno Me meten ahora a Ter Stegen Tampoco me hace falta Ter Stegen ¿Sabes? Que tengo ADGEA Que tengo ADGEA Que tiene más media Y que tenga un ANA ¿Sabes? Que no voy a fichar a Ter Stegen En el suplente No sé Le cuesta un poco el juego Bueno Vamos a ver Cómo está el onfe titular Para este partido Es un derbi Y suelen estar bastante motivados Bueno No está mal No está mal el equipo Vamos a ver Cómo lo planteamos Este club no espera Menos que una victoria No hay excusas Hay que salir de ahí Y ganar 82 Espíritu Con Lukaku de capitán ¿Vale? Con posmanos en cuanto se queda 95 ¿Vale? Pero siempre es bueno Poner un capitán Que no sea el principal Para que el Espíritu suba más Como veis 82 Espíritu Hay muchos jugadores motivados Yo he puesto algunos jugadores Por aquí Que están más frescos que otros Con Urbani por ejemplo Lo veis que está aquí Un poco cansado Y he puesto a Davison Sánchez y Mukiele Además suben así el Espíritu Y como veis Hay muchos suplentes ¿Vale? Los dos centrales Está Onana Y está Rashford ¿Vale? Hay varios suplentes Para este partido tan importante Contra el Manchester City Vamos allá Bueno Estamos en Old Trafford Entre comillas Ya sabéis Túnel de vestuarios Aquí veis por allá Company Ederson Ese espacio puede ser Puede ser perfectamente Será Trippier Bueno El City Tiene varios jugadores Ahí fichados Jugamos en el Neuson Arena Que no es Old Trafford Evidentemente Y vamos a ver el partido Ojo Mendy Dentro del área El pase De Bruyne Que tira al palo Ojo El balón Que le ha colado Y Onana Que se la come Pues en un momento Nos ha hecho Dos ocasiones seguidas La de antes De Bruyne Al palo Y este Balón al hueco Para Endon Vele Que acaba Don Gol Aquí tenemos a este Número 2 No sé quién es este Número 2 Pero El pase El pase de final Ha sido de Mendy Para Endon Vele Que ha controlado bien Onana falla claramente Onana ahí Pues tiene que salir Tiene que tapar O bien tiene que parar el tiro Es que No sé Es que Por dónde mete ese balón Endon Vele Si se puede saber Mira Es que le pasa por el lado A Onana La verdad Falla de Onana Y falla de la defensa En general Que se ha comido Se pase al hueco Para Endon Vele Ojo Lukaku Atrás para la llave La llave de tacón Para Pogba Dentro del área Se revuelve Pogba Y marca Con su pierna izquierda El empate a uno Ahí está Tenemos la primera ocasión Clara Y marcamos Y marcamos Tío Esto es efectividad Ojo Alexis Con Lukaku Dentro del área Lukaku Que intentaba hacer La de Pogba Pero La pierna mala de Lukaku No está buena Ojo Volve a donde Frey Para Rashford Rashford dentro del área Como lo ha robado El lateral Por favor Ojo A donde Vendipar Agüero Dentro del área Agüero Agüero Que la pone atrás Saca Ya Bien Ojo Marezo Al medio Gol Los pasecitos Esos De la banda De verdad Es que Ya cansan Cansan bastante En este juego La máquina Es que no te juega Otra cosa El primer gol Bueno El primer gol No Antes del primer gol Ha habido una jugada así Que ha tirado el rollo Al palo Y después ha llegado El primer gol Y ahora el segundo Pues llega así Con el pasecito Desde la banda Raso de primeras Y el tiro de primeras También Y siempre funciona Siempre funciona La defensa No se que le pasa En esas jugadas Que se pierde completamente Ojo que Rashford Ojo que Rashford Al palo Tío En serio Hemos tenido la oportunidad Y hemos tenido la oportunidad De empatar Nada más Encajar el segundo Ojo ahí Porque ha podido ser Falta Alexis Que hace Pogba No se que hace Pogba Tira la banda para Gallag A Gallag con Alexis De nuevo Gallag Que coge ese balón suelto Por el centro Y el centro va Directamente A Everson Bueno Pues acaba la primera parte Y nos vamos con 1-2 El City ha tirado 3 veces Y nosotros 2 Bueno El City 4 tiros No se cual ha sido el otro Pero que yo recuerde El palo de Bruin Y los 2 goles Y nuestros Pues el palo de Rashford Que acaba de tirar Y el gol También por ahí Que hemos tirado Una tercera vez Ahora mismo No recuerdo cual ha sido Ha sido de Lukaku Creo que ha ido fuera En fin 1-2 Vamos a la segunda parte A ver que podemos hacer Tío Pero es que los goles del City Pues han sido como han sido El nuestro tampoco ha sido Un montón mejor Ojo Rashford Que se lo ha llevado Por el centro Para Alexis Y Alexis Que marca Otra vez ahora La jugada de la banda Esta vez nuestra Y Acaban en gol Acaban en segundo gol Tío Empatamos el partido Vamos Ojo Lucas Paquetá Para Lukaku Lukaku Por toda la escuadra Marcan 3-2 Nos ponemos por delante Menudo arremontado En el derbi Ojo Lukaku Con Rashford Rashford Para Ceballos No va a llegar No va a llegar Uy El tiro de Rashford Que parada Saca Ederson Al palo Madre mía Después del rebote Ahí de una falta Le ha llegado el balón Al número 8 No sé quién es el número 8 Y ha tirado al palo Se acabó el partido Ganamos 3-2 El derbi Al Manchester City Después de ir perdiendo Dos veces Con ese gol de Endome Lo primero Con ese gol de Agüero Después hemos acabado Ganando el partido Remontando Y Con un buen 3-2 Tío Un buen 3-2 Los cambios han sido claves Lucas Paquetá Ha sido el asistente En el último gol A Martial le pone 4-5 Hombre yo creo que Martial Bueno Tenía alguna internada por ahí No estaba mal Bueno Si le pone eso Será por algo Pues no lo sé Lukaku ha sido clave Como siempre Lukaku es el líder Del ataque de este equipo Y ha marcado el tercer gol El que nos ha dado La victoria Y Ya no solo la victoria Sino también el pleno de victoria Llevábamos 4 victorias hasta ahora Con esta Son 5 Ángel Gómez sigue subiendo Y sin más Llegamos al partido del Atlético de Madrid Vamos a ver que nos cuentan Si no nos cuentan nada Por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós